Libra, vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre 2021 de manera general. Bueno, pues como lo dije en el video del intro, fíjate que a pesar de que este mes de septiembre la mayoría de nosotros vamos a estar muy duros con nosotros mismos en el asunto de la autocrítica, fíjate que en Libra va a ser todo lo contrario, porque Libra va a decir, bueno, yo soy lindo, soy perfecto, soy agradable, me merezco lo mejor. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! Así deberíamos de pensar todos. Este es un mes en el que Libra se va a sentir muy bien consigo mismo. Autocríticos, por supuesto, pero Libra va a saber dirigir esta autocrítica de una manera muy positiva. Van a estar viendo cuáles son los errores y buscando las soluciones a esos errores. No únicamente se van a centrar en lo que ya hice, en lo que ya dije y ojalá y todos tuviéramos ahora sí que esa misma manera de ver las cosas, pero no van a ser poquitos los afortunados que van a estar muy positivos este mes y ese eres tú, Libra. Este mes de septiembre a Libra se le caen algunas vendas de los ojos y empieza de dejar de ver a la gente como quiere Libra, ya saben, tratando de verles lo bonito, lo mejor. Y va a comenzar Libra a darse cuenta de que algunas cosas no están tan bien como ella o él pensaban. Y también en este aspecto van a tratar de meter el acelerador para arreglar aquello que esté mal. A Libra este mes de septiembre le va a costar un poquito menos de trabajo que a otros. El dejar personas y situaciones que estén afectando su vida de alguna manera. Aquí va un poquito lo que estamos comentando de que se caen vendas. Entonces Libra va a dejar de poner cualidades donde no las hay y va a tratar de ser un poquito más realista con lo que tiene a mano. Lo bueno es que van a estar muy positivos y esto va a ser muy beneficioso para ustedes porque no van a ver los problemas tan aparatosos. Más bien van a estar en busca de esas soluciones que necesitan para salir adelante y lo más probable es que las encuentren. Como les comentaba, la luna nueva va a entrar los primeros días de septiembre y del 7 al 10 Libra se va a sentir con muchas ganas de comenzar esa renovación que necesita para cerrar bien el año. Aquí muy bien por Libra y muy malo por aquellos que no merezcan seguir en la vida de Libra porque Libra se dé cuenta que estas personas le utilizan, que son personas que únicamente están a su lado porque reciben algunos beneficios, porque este es el tipo de personas que van a salir de la vida de Libra. No digo que vayan a salir este mes, pero sí es muy probable que comiencen el 2022 sin estas personas. ¿Por qué? Porque así lo decide Libra, porque Libra quiere ser feliz, Libra quiere que le vaya un poco mejor y va a comenzar a deshacerse de aquello o de aquellos que no le están aportando nada a su vida. Ahora sí que para Libra se acabó la palabrería. Libra va a entrar en acción con hechos. Ya eso de estar platicando y amenazando, ya se dio cuenta Libra que no lo lleva nada más que a perder el tiempo. Así es de que este mes van por realidades, van a cumplir metas y van por acciones que sean ahora sí que muy efectivas en su vida. Así que puedo decir que este mes de alguna manera Libra va a lograr tener un poco más de estabilidad. Si las cosas no habían ido bien, por una o por otra razón, este mes de septiembre Libra va a tener la claridad de poder ver lo que está bien o lo que está mal a su alrededor y va a tener la capacidad de aplicar esas soluciones que por una o por otra cosa no lo había hecho. La energía es algo que me le va a sobrar a Libra este mes. Es un mes en el que va a tener un poquito de todo, pero sobre todo va a tener una muy buena actitud ante la vida y esto vaya que me les va a facilitar la vida y de qué manera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con no sobrecargarnos. No el hecho de que sintamos mucha energía, quiere decir que podamos abusar de ella. Así es de que vámonos con calma, no se me metan a hacer cosas que saben ustedes, que aunque las pudieran hacer en un día, se pueden tomar una o dos semanas para hacerlas sin que les afecte. Nada de sobrecargarnos en el trabajo y también ustedes vamos a cuidar muy bien nuestros horarios de sueño y de comida para evitar sentirnos fatigados. Acuérdense que no por mucho correr hacemos las cosas más rápido. Mejor nos vamos lentos a lo seguro y sabiendo que lo que estamos haciendo nos va a quedar muy bien hecho. Y con esto me refiero a que no me empieces muchas cosas. Eso de tener muchísimas cosas comenzadas y ninguna terminada no deja nada bueno. No concéntrate en una, pero que sea esa una la que vas a terminar. Y bueno, este mes de septiembre, como ya lo dije, se van a caer algunas vendas. No teme desilusiones de algunas personas o de algunas situaciones, porque créeme que el aprendizaje va a ser muy bueno y te va a ser de mucha utilidad para lo que viene a tu vida. Siempre la experiencia es mejor que el arrepentimiento, mis ángeles. El estar diciendo, es que si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, no, 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 no. Aprendí tal cosa y lo voy a aplicar a mi vida para que no me vuelva a pasar. Y de esa manera el error se nos convierte en algo bastante beneficioso en nuestra vida. Por otro lado, aunque casi todo va a ser bueno para Libra en septiembre, la diplomacia que se te da también. En esa diplomacia que utilizas para poner a la gente de buenas, para conciliar cuando ves que están discutiendo. Fíjate que este mes sí que te puede fallar. Sobre todo con aquellas personas con las que ya les invertiste mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que tú te das cuenta que son personas que por más que tú haces, no aprenden nada y siguen cometiendo los mismos errores. Este mes te recuerdo que la violencia va a estar a todo lo que da. Así es de que vamos a tratar, mi querido Libra, de hablar con mucha prudencia. Es como siempre les digo yo aquí en este canal, no es lo que decimos Libra. Es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo, y sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Vamos a cuidar esto para evitar meternos en problemas. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que podamos decir este mes. El cuidar nuestras palabras nos puede hacer la diferencia entre un muy buen mes y un mes bastante doloroso por separaciones o por rupturas que se van a dar a partir de lo que nosotros digamos, de la intensidad con la que hablemos, o de la dureza de nuestras palabras que puedan lastimar a otros. Así que mucho cuidado con esa lengüita este mes. Por otro lado, en temas profesionales, aquí hay que tener mucho cuidado, Libra, porque con eso de que van a caer vendas y puedes decidir que ese trabajo no es lo que te conviene, que ya estás harto, que ya no quieres seguir ahí, pues como les dije en el video del intro, no tiramos la canasta vieja hasta no ver que la nueva no tenga agujeros. Si no tienes un trabajo nuevo, si no tienes ya comprobado que ese lugar donde quieres ir a trabajar es un lugar bueno para ti, un lugar donde no te vaya a hacer falta dinero, donde no te vaya a hacer falta seguridad, adelante. Pero de otra manera mejor se me calma y se me queda donde está, porque no es buen tiempo para dejar un trabajo, ¿eh? Estamos en la recta final del año y vaya que hemos tenido un año difícil, el trabajo no está tan fácil, hay muchas empresas que están cerrando, así que los que tenemos trabajo somos muy afortunados. No te me pongas en riesgo y nada de andar tomando decisiones aceleradas porque tú crees que te puede ir bien, porque así como tú crees que te puede ir bien, pues igual a lo mejor no te va bien, así es de que se me mantiene en la seguridad de su trabajo y no se me meten problemas. Después del día 15 de septiembre es muy probable que se te empiecen a atravesar algunos problemitas que tú vas a ver como obstáculos gigantescos que no te van a dejar avanzar, pero nada, nada, no seas exagerado. Ninguna de las cosas que te suceden son cosas con las que no te hubieras enfrentado antes, así es de que hay que tener calma, así como aparezcan los problemas van a ir desapareciendo. Tómate las cosas con calma y no me quites el dedo del renglón. En lo que tú estés haciendo en este momento, si tú sientes que puede ser bueno para ti, ahí es donde te debes de mantener. Y que si se atravesó tal o cual obstáculo, pues ni modo, mira, esperes. Así de sencillo. Siempre cuando se nos atraviesa alguna cosa o tenemos retrasos, es por algo que nosotros tal vez ni vemos ni entendemos, pero se nos está protegiendo. Así es de que tómate las cosas con calma. Imagínate que vas en tu auto, de repente está el alto, tienes que esperar y cuando se ponga el verde ya continuarás. Pero nada de acelerarnos, nada de perder la paciencia y sobre todo, mi ángel, que no se te olvide que esas pequeñas dificultades son las que te hacen hacer las cosas bien. Porque te dan un tiempo de revisar, de ver si realmente tus cosas van como tú quieres o si hay alguna cosita que arreglarles, ¿de acuerdo? Entonces ya lo sabes, este mes no te me desesperes si de repente tenemos retrasos. Este mes Libra, pues vas a estar puesto para cualquier cosa que tengas delante de ti. ¿Por qué? Porque vas a tener la energía, vas a tener la fuerza, pero sobre todo vas a tener la actitud. Así que este mes que no te dé miedo o nada, si ya lo pensaste, si ya lo revisaste adelante. No, no, sonrías. No me refiero a tu trabajo, en ese más vale que te mantengas. Me refiero a otro tipo de cosas. Me refiero a que insistas en aquello que ya tienes comenzado, porque créeme que vas a recoger buenos frutos si es que te me esfuerzas de aquí a final del año. Por eso te digo que no te me disperses en muchos proyectos. Uno a la vez y claro que vas a ver muy buenos resultados. No importa cuántas veces tengas que volver a empezar, tú continúa donde estás porque los resultados los vas a ver. Por supuesto, si no hablamos de personas o situaciones que te están haciendo sufrir, ¿eh? Yo aquí hablo de trabajo y de proyectos. Cuando son personas o situaciones que nos lastiman o nos hacen sufrir, eso sí, mis angelitos, de lejos, porque eso siempre termina mal. Y hablando de personas y situaciones que no son precisamente buenas, mis ángeles, este mes también me les pueden hacer ofrecimientos de cosas que no son legales. Entonces, mucho cuidado con esto para que no tengan de qué arrepentirse, para que no tengan ustedes que decir, yo lo vi, yo sabía que iba a pasar y de todos modos lo hice. Todo lo que empieza mal termina mal, mis ángeles. Y aunque en ocasiones yo no digo que no, puede llegar a ser muy tentador el meternos en cosas ilícitas para obtener más rápido dinero o tener alguna cosita que nos agrada y que no podemos pagar. Siempre termina mal este tipo de cosas. Y este mes, mis angelitos, te firmo que las cosas van a ir bastante mal si no tienes cuidado. Así que, por favor, aléjate de todo lo que sea ilícito, sobre todo de personas que andan en malos pasos. No te me arriesgues, tú este mes lo llevas bastante bien y no tiene caso que te me metas en problemas por terceras personas. Mucho ojo. Por otro lado, los casados, hay que dedicarle más tiempo a la familia este mes. Ciertamente vas a andar con mucha energía, ciertamente vas a andar romántico, un agradable, pero le vas a estar dando prioridad a tu trabajo. Esto está muy bien, pero sin olvidar que tienes una familia que necesitas saber que estás ahí y que no simplemente eres un proveedor. Así que, por favor, este mes vamos a buscar un equilibrio entre nuestro trabajo y la familia. Ambos son importantes. Y hablando de familia, como no vas a querer estar mucho en familia por asuntos relacionados con trabajo, sí es muy probable que te dé por gastarle un poquito más a la familia. Querer a nuestra familia está muy bien. Gastar más de lo que podemos gastar para comprar de alguna manera ese amor y que no extrañen que no estamos en casa, no es tan buena idea porque sí te me puedes meter en bastantes problemas. Así que, cuidadito con esto. Y esto incluye los préstamos a la familia. Si tú ya sabes cuáles son esos parientes que siempre te piden pequeños préstamos, nunca te pagan y siempre estás enojado porque prestaste y no te pagaron, hay que evitar eso este mes. El dinero que va a estar más seguro es el que tengas en el banco. ¿Para qué? Para eventualidades o para tus propios gastos. Pero nada de gastar por gastar o tirar el dinero. Si has de gastar en algo, que sean en cosas útiles, cosas que realmente necesitas. Por otro lado, va a haber algunos temas espinosos que se van a tocar dentro de este mes de septiembre que te pueden sacar un poquito de control y de alguna manera estallar. El consejo de la abuela, hay que pasar página. No te me quedes en temas dolorosos. Si tú ves que van a empezar a hablar de algo que te duele o te lastima, media vuelta y nos vemos después. No te quedes libre. Y si te llegas a quedar, pues trata de no enojarte más de lo necesario. Y como te digo, de pasar página lo más rápido que se pueda para que no te estés lastimando con cosas que pues no tiene caso. Generalmente esas cosas que nos lastiman ya no tienen solución. Así es de que el pasado hay que dejarlo en el pasado y hay que tratar de mantenernos en nuestro presente y un poquito en el futuro con cositas que podamos lograr rápidamente. Y bueno, ya por último, los libras que manejan. Hay que tener cuidado con los accidentes que tienen que ver con el transporte. Vamos a cuidarnos, mis angelitos, de ir en lo que vamos, de no ir mensajeando, hablando por teléfono. Vamos a centrarnos en el camino. Y los que no tengan vehículo pero que anden en transporte público, cuidadito también al momento de subir, de bajar. Cuiden sus pertenencias si se suben al transporte público, que no me les vayan a robar la cartera, el teléfono, etc. Traten de viajar con cosas económicas. Si tienen que subirse, subir al transporte público para que no pongan tentaciones. Acuérdense, mis ángeles, la ocasión hace al ladrón. No nos pongamos de modo que nos despojen de nuestras cosas por las que hemos trabajado mucho, por esas cosas que nos gusta tener y que en un momentito alguien que no ha hecho absolutamente nada para trabajar, se puede quedar con ellas. Así que ya lo saben, a cuidarse mucho. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Libra. En general van a tener un buen mes. Son pocas cosas en las que van a tener que trabajar. Y bueno, nos vemos el lunes con el horóscopo de la semana. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Regálame tu me gusta si te gustó el video o tu like, como dicen los jovencitos de este tiempo. Para mí son bien importantes. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben, por favor compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, mis ángeles, que falta de confianza. Aquí yo les jalo las orejas gratis. Así es de que suscríbete a mi canal. Que si no te sirve lo que digo, pues tampoco te hace daño. Y por lo menos alguna risita sí te vas a echar. Bendiciones, mis ángeles. A cuidarse mucho. Que tengan un feliz mes de septiembre. Y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.